El operativo del Gobierno de México para repatriar a mexicanos atrapados en la zona del conflicto en Israel concluyó la madrugada del 17 de octubre, con 721 nacionales rescatados. La misión de rescate de mexicanos atrapados en Israel terminó con la llegada de dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana que repatriaron a 275 paisanos. Los familiares de las 275 personas repatriadas esperaron por más de dos horas la llegada de los aviones, pero tan pronto como comenzaron a descender de la aeronave, las muestras de cariño comenzaron a hacerse presentes. Para los mexicanos que no fueron recibidos por sus familiares, la Secretaría de la Defensa Nacional preparó viajes en camión a diversos puntos estratégicos de la ciudad, como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y zonas como Polanco o Santa Fe para que los recién llegados puedan trasladarse a su lugar de destino. Informo para Noti13, Eli Pedrosa.